La Unidad Nacional Azul y Blanco presentó su programa común, 20 puntos que nos unen para una nueva Nicaragua. El propósito es abrir debate para la búsqueda del consenso sobre los compromisos de todas las fuerzas democráticas. En vivo y en directo, nuestra periodista Michelle Polanco Alvarado nos cuenta mucho más. Adelante. Buenas tardes, Maribel, y buenas tardes a las personas que nos ven a esta hora. Y el día de hoy, la Unidad Nacional Azul y Blanco, como bien lo decías, presentó este programa que reúne 20 puntos. En parte, ellos explicaban que el objetivo es ir buscando aquellos temas que unen a los diferentes grupos de oposición para realizar o conformar una gran unidad. Los puntos están divididos en cuatro ejes, que son la justicia, la no impunidad, democracia y desmontaje de la dictadura, el crecimiento económico con equidad social y desarrollo humano sostenible. Vamos a escuchar a Jesús Tefel, quien fue el encargado de presentar estos 20 puntos. Vamos a escuchar algunas de las propuestas que ellos habrían brindado en este foro. El punto uno es establecer con el protagonismo de todas las víctimas y asesoría de los organismos internacionales de derechos humanos los marcos institucionales para aplicar la justicia transicional, que significa verdad, reparación, justicia y, sobre todo, garantías de no repetición. El punto número dos es investigar los crímenes, todas las violaciones de derechos humanos, incluyendo los de violencia basada en género, para identificar a los culpables y llevarlos ante la justicia. Para estos efectos, establecer una fiscalía especial e independiente, con asistencia internacional para investigar y procesar a los responsables con total imparcialidad. Conformar una nueva policía verdaderamente nacional, no partidista. Una policía verdaderamente nacional, no partidista, en la que no tendrán cabida los elementos involucrados en la represión. En la que no tengamos que estar rodeados de policía afuera de un hotel cuando estamos hablando con amor por Nicaragua. En la que no tengamos miedo de salir a las calles a exigir nuestros derechos, a alzar nuestra voz. Porque vamos a tener una policía que realmente va a velar por los ciudadanos, no por grupos pequeños de poder. Fortalecerlo como una instancia independiente, profesional e imparcial. Que aquí no vuelva a haber represión judicial. Que no temamos, porque hacer uso de nuestros derechos va a ser criminalizado, penado, condenado. Como ahorita están siendo condenados más de 130 personas, encarcelados injustamente y por lo cual su familia ahora está en sufrimiento y constante denuncia. Punto número 9. Reformar el sistema electoral y de partidos políticos. Entre otros puntos, también hablan de promover un crecimiento económico, social y ambientalmente sostenible. El desarrollar programas de fomento del empleo y realizar una reforma integral del régimen de seguridad social. Pero también hablaban de la necesidad que este programa de 20 puntos sea consensuado con el resto de sectores. Una vez tengamos los consensos internos, vamos a comenzar las consultas hacia el exterior. La Asamblea de la Unidad Nacional va a aprobar la propuesta que va a ser sometida a consulta de otros sectores de la sociedad. Vamos a intentar llegar a todos los sectores que nos sea posible. Médicos, maestros, profesionales, pueblos indígenas, productores, productoras, empresarios, empresarias, emprendedores, campesinos, campesinas, estudiantes, universitarios. Haremos consultas de manera física, de manera virtual, personas nicaragüenses que están en el exterior. Esta no es una propuesta de la Unidad Nacional, es una propuesta de... Y esta propuesta tiene muchos puntos en común con una que se está trabajando desde la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia y que también tiene puntos en común con la propuesta hecha por el COSEP. Lo que vas a descubrir es que hay grandes coincidencias. Todos queremos recuperar aquí la democracia, definitivamente, las libertades, los derechos humanos, verdaderamente. Que haya justicia, que no haya impunidad. Es decir, esas son tal vez las piedras angulares comunes, tanto al sector privado, al UNAP, como a la Alianza, verdaderamente. Y es importante que realmente encontremos esas coincidencias, porque ya eso en sí es un consenso mínimo con el cual nos podemos poner a trabajar de forma conjunta, como lo hemos venido haciendo para avanzar en la construcción de esta coalición que se deberá conformar en Nicaragua para ver cómo le damos una salida a la crisis política e inclusive posiblemente en el futuro también en una contienda electoral. Puede pensar, bastantes puntos de las tres propuestas están siendo compartidas. El elemento de la no reelección, por ejemplo, el tema de la despartidización, el tema del crecimiento económico, el tema de la despolitización de la policía y el ejército. Es realmente sorprendente ver cómo organizaciones distintas estamos convergiendo. Cuando esta crisis comenzó, había muchos puntos y muchas estrategias diferentes. Unos estaban abogando por unas salidas, otros por otras. Y ahora me llena de mucha satisfacción de que en un corto periodo de tiempo, organizaciones que somos parte del movimiento azul y blanco estamos prácticamente con los mismos puntos. Así que yo creo que esto es un elemento súper positivo de la Unidad Nacional Azul y Blanco. Nosotros acogemos los puntos, todos ellos. Y estas eran parte de las impresiones alrededor de la presentación de estos 20 puntos de la UNAV. Al finalizar, los miembros que participaron de esta actividad decidieron realizar un piquete exprés que se está volviendo ya como costumbre al finalizar de cada actividad, realizar esta pequeña protesta en el parqueo del Hotel Capitalino, en donde la Policía Nacional también hace presencia para evitar que salgan a las calles a manifestarse. Vamos a dejar brevemente el ambiente que se vivió ahí. ¡El gobierno lo mató! ¡El gobierno no murió! ¡El gobierno lo mató! ¡Justicia! ¡Suscríbete! 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 A pesar de la presencia policial, no hubo detenciones y tampoco hubo personas lastimadas en esta pequeña protesta o piquete exprés, como le han denominado los miembros de la Unidad Nacional Azul y Blanco. Es todo lo que tengo que informar. Yo regreso a estudio con Yaosca Narváez, que tiene mucha más información para usted.